En contra de las estadísticas, en contra de lo que todo el mundo piensa, se dio una batalla. Una batalla entre dos titanes. Velocidad y uno que tiene dos escudos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a resistir hasta el final? ¿Cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Cómo fue que llegué allí? Todo se dio una manera casual en uno de esos momentos en los que buscaba encontrar una partida digna para subir al canal. Probando mi Strider como camper. ¿Si? Como lo escuchan bien. Strider equipado como camper. Lo llevo con Sting como arma ligera y con Glory como arma pesada. Entonces, capturando balizas veo la oportunidad de irme por un lado. Siempre trato de irme por un lado para tratar de capturar las balizas de ese lado. Como ven y como ya saben, aparte del enemigo, tengo que luchar contra el Lack, que es uno de mis otros enemigos. Pero acá ya mi amigo estaba destrozando al piloto que estaba enfrente y yo lo único que le hice fue dar apoyo por un lado. Ese piloto obviamente iba a salir en la baliza de al frente. Era cuestión de segundos para que él saliera. Y para sorpresa saca un bulwark equipado con Dragons. ¿Cuáles son las posibilidades? Las posibilidades. Las posibilidades de ganar una batalla como estas. Es posible ganar. Las posibilidades de ganar una batalla como estos enemigos que nos volvieron. Y alas de hecho, quedó con Kayla. Estos lens es para ella. Finalmente se pudo ganar la batalla contra el bulwark equipado con Dragoon. Ya luego intenté defender la baliza con el Kumijo, luché contra 3 enemigos, recibí el apoyo de un compañero, pero perdí ese bot demasiado rápido. Y luego en la baliza del Centro fui con el Nemesis, destruí a un bot fuerte, pero ya luego no pude hacerle frente a dos enemigos que venían de un costado, así que también perdí ese bot. Y por último, no sé si fue táctica o fue casualidad, pero todos aparecimos en una baliza y nos fuimos por la baliza del fondo del equipo contrario, del equipo opuesto. Y le destruimos los bots a ese jugador que sacó y sacó los bots para defender esa baliza. Y ya luego todos unidos pues fue mucho más fácil defender las balizas y ganar la partida. Así como ven acá, aparecieron dos enemigos, aunque destruyan a mi amigo, yo ya pude hacerle frente a uno y destruir al otro. Entonces, se nos hizo muy fácil ganar ya la partida al final, a pesar de que pierda este bot también. Si te gustó el video, puedes darle like, puedes suscribirte al canal, puedes decirme cómo vejo beta actualmente el juego, si lo sigues jugando. Yo realmente no estoy jugando poco, estoy jugando más que todo en mi cuenta pequeña. ¡Suscríbete al canal!